¿Qué es la Secretaría de Seguridad? ¿Qué es la Secretaría de Seguridad? Pero con otro enfoque diferente, un enfoque que es más bien el empoderamiento de la mujer para que deje de depender económicamente del hombre. El hombre tiene una doble faz, por un lado el empoderamiento y por el otro lado la mujer vecina que se involucra en cuestiones sensibles de su barrio, tratando de generar una buena convivencia entre los vecinos. Y así también detectando situaciones sensibles que atraviesan las mujeres, los niños, adultos mayores y puedan generar una alerta temprana a través de ese vínculo que estamos generando con la policía y las áreas que tratan violencia familiar y trata de personas.